Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en esta encocijada de Ocientía a la Nacional 340 para volver a reclamar, volver a renunciar. Que el avintamiento tenga bien solucionar el gran problema que tenemos en esta guía. Como podemos observar, el tráfico es muy fluido, es continuo y muchas veces la velocidad es excesiva. El paso de transeúntes es también muy elevado. En este momento no a la hora que es, pero bien por las visitas que se hacen al cementerio o bien por la moda, sana moda que tenemos hoy en día, de salir a pasear, de salir a andar, para recitar algunos quillitos, algunas grasas, es una de las zonas que también se usa mucho para este tipo de ejercicio. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos una vez más es que el acerado de esta zona se lleve acá. Ya hace nueve meses que nosotros, mediante una pregunta plena, solicitamos al concejal de infraestructuras la construcción de estas ajenas. Se excusó en que esperaba a ver si el plan parcial, que se ha hecho el plan parcial del movimiento de la ciudad, asumía dicho coste. Pero también dijo, también se comprometió que sin un plazo moderado eso no sucedía. Él se comprometía a hacer las gestiones bien con la empresa o de la forma que fuere para que el ayuntamiento pudiera realizar esta obra y solucionar este problema. Esto, repito, fue en el pleno de julio de 2009. Es decir, si se damos cuenta, es hace nueve meses que fue la última vez que nosotros reclamamos estas aceras. También es interesante recordar que estas aceras estaban presupuestadas en el 2008. Y el presupuesto de 2008 para las aceras de este vial se transfirió a otras partidas presupuestarias y no se hizo aquí, que era donde tenía que haberse hecho. Entonces, sencillamente, lo que pedimos y vamos a pedir en el próximo pleno no va a ser un gran final que esto. O bien que se adquiera, o sea, una parte de presupuestos para que se dute para que con los presupuestos actuales, que están prorrogados, no sabemos cuándo van a ser, cuándo se van a presentar en relación con los próximos presupuestos, porque parece que están acercados. No sabemos cómo han dicho los compañeros, si es por miedo al gasto que han realizado y no saben cómo explicarlo. Pero sí sabemos que esto es un tema que hay que resolver. Los vecinos lo están reclamando y no podemos esperar más tiempo a que pase ninguna declaración. Igual que se quitó el presupuesto de una partida, ahora pedimos que se pase de una partida a otra. Y si no, si es cierto de que van a presentar un presupuesto de forma inmediata, pues sencillamente que se comprometa a ponerlo declarado, o sea, a detallarlo, y ponerlo dentro del plan de inversión para el año 2015. Y esto vamos a llevarlo al próximo pleno y confiamos en que la concejalía y el ayuntamiento pleno nos apoyen para solucionar, una vez por todas, este pleno. Repito, si hay que hacer una modificación presupuestaria, que se haga. Si el presupuesto, como dicen, que es verdad que se va a hacer, pues que lo metan, y en un plazo no superior a los 90 días que consideramos que es un plazo prudente, que pueda resolver su asistencia. Y por supuesto, recordarle al concejal de infraestructuras que no diga que somos malintencionados cuando hablamos de la posibilidad de un peligro, cuando nosotros lo que queremos es adelantarnos a las dificultades, lo que queremos es prevenir, queremos curar, queremos sanar antes de que se presente esta situación.